Hola a todos y bienvenidos a Vuelta el nombre del canal, estamos aquí una vez más en otro revisado de casas En este caso sería una casa que también se llama Futuristic House, igual que el revisado que hice justo hace un día y tal Pero esta casa es que es totalmente diferente, y realmente no es una casa, no sé por qué se llama así Sino yo lo vería más bien como una oficina y tal, justo cuando lo estaba viendo decían que era una casa pues así donde se trataba de agarrar espacio Y pues como yo vi una captura así yo pensé que esto era de unos 4 o 5 bloques y tal Y pues que la casa estaba bastante pequeña pero estaba construida hacia arriba, y no Vengo, entro aquí y me topo con esto Aquí esto, esto es alfombra, pero es que hace bastante bien así como de lejos como si fueran láser y tal Es que eso mola bastante Ok, este, que me quedo sin aire, este, entraríamos por aquí y lo primero que nos encontraríamos serían oficinas Vale, como seguía diciendo, lo primero que encontrarías aquí dentro sería una oficina Este, este es una tipo silla, y aquí tendrías un ordenador O sea, un portátil, ayayayayayay, y en todas partes Y por acá, y que justo me estoy trabando Y por acá pues lo mismo, sabes Este, esto también mola porque es que hace muy bien el juego, sabes Ay, es que, es que hay tipos a los que se les va Aquí tendríamos un ascensor que realmente no funcionó Porque ahí lo estaba viendo Vamos que sea así O no Aquí Te pondrías aquí Y te quedas pillado Es que le hace falta un poco mejorar esto Del ascensor y tal Pero igual también mola Y por aquí tendríamos otro piso Donde está ese tipo Este Ventana en forma de ojo Y aquí tendríamos que más oficinas Y aquí más oficinas Y aquí no hay una subida hacia arriba Así que tendríamos que salir Igual me estoy jugando Si puedo quitar esto Todo esto, voy a poner esto Esto por aquí, esto por aquí Y arriba pues tendrías que entrar manualmente Pero es que Este es un lugar como O sea en el que tú puedes No sé Poner algo así como Una oficina administrativa y tal Por ejemplo Que las de abajo sean para trabajadores Y aquí sería No sé La de un vicepresidente Y hasta arriba la del presidente O el CEO de la compañía Este Esto está Esto está Eso sí me desconcertó un poco Porque a veces Es que estas cosas molan Pero Pero es mucho espacio Sin usar Y aquí debajo ¿Qué hay? ¿Están solo? A ver, a ver, a ver Pongo esto Sí, ven Más espacio sin utilizar Es que Esto no mola mucho Además que aquí se exponerían Bastantes, bastantes monstruos Y tal Pero bueno Sí, gracias Aunque bueno Porque este Ya ven que en las creepypastas Siempre hay así Una tipo oficina Este con ascensores Y hay un ascensor Al que llega Que llega A un A un piso de estos Que no tienen número O sea Un piso que nadie habita Y tal Y pues hay que Que ocurren cosas extrañas Y tal Eso podría ser Perfectamente eso ¿Vale? Y por aquí tendríamos Otra de estas tipo oficinas Que la verdad Sí es bastante futurista Y tal Este Pero Tiene el mismo problema Que está vacía por dentro Aquí tendríamos esta animación Que hace así de puertas Y que la verdad Es que también mola Bastante Porque es así como Que esto se cierra Así allá Es que este chico También Es bastante Este También es animación Bueno No animación Sino Esa manera En la que puso las ventanas Y por aquí subirías Y arriba tenemos Nada Y por aquí Nada Y después vienes por aquí Entras Y nada Después por aquí subes Y ahí vienen que Nada Es que ahí Sí se les fue un poquito Este Porque No sé No quisieron construir Más cosas Pero bueno Igual mola Este Y justo por acá Tendríamos una casa Este Que no venía O sea No venía en la descripción Del mapa Pero también está aquí Así que Pues igual mola Otra de estas casas Pues bastante grandes Lo que pasa es que También tiene el mismo problema Aunque Igual eso mola Porque es que tú puedes Este es un coche Un coche así Un poquito feo Este Sí porque es que tú puedes personalizar Lo que quieres O sea Puedes ponerle lo que quieres Aquí adentro Este porque Es que no tiene nada Por aquí tenemos una sala De relajamiento Bueno Si saliera fuera Lo ideal Y aquí tenemos Una piscina Que también mola bastante Solo que Te cega bastante También el sol Aquí Este pues Y no sé por qué Lo ponen justo así ¿Saben? Uno de estos Este Cuadros de portar Digo De portar al ender Digo Portar al ender Este Un bloque Y digo cuadro Y justo encima Tiene un ojo ender Este Por aquí ¿Qué más? Bien Me acaban de interrumpir Como sea Decía que aquí arriba También hay otra escalera Este Con este tipo De terraza ¿Por aquí? ¿Qué más? Nada Por aquí Aquí molaría bastante Hacer un tipo jacuzzi Porque es así como que Un lugar de De relajamiento Este Por aquí Una escalera Esto realmente No lo había visto Otra terraza Esto no ¿Vale? ¿Vale? Por aquí Otra terraza Es que a este tipo Le gustan mucho Las terrazas Y creo que es el mismo Este autor De la otra casa A la que le hice Un revista ayer Que también se llama Fiatistic House Ajá Y aquí nada Y pues prácticamente Eso sería todo Este Voy a salir por aquí A ver qué hay Y aquí Fuera hay Una fuente Y este Fuente extraño Ajá Y solo eso Sí Y pues prácticamente Eso sería todo Espero que Pues Que les haya gustado Ay por cierto Tienen aquí esto O sea que aparente ser un Un panel solar El detector De luz ambiental De minecraft Este Sí Pues Eso sería todo Espero que Se descarguen la casa Porque la verdad Está bastante Güey Bueno El mapa Y pues lo pueden usar así Para un tipo de servidor Y tal Porque Esto sería Como una No sé Un quad Ah Ahí hay un pueblo Este Sí es que esto Prácticamente es una oficina Así que pues Aquí podrían tener Una oficina Un servidor Bien Pues esto sería todo Espero que les haya gustado Que se descarguen el mapa Que les voy a dejar en la descripción El link al foro Y el link a la A la descarga del mapa Para la redundancia Y pues nada Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós